bueno gente hoy va a ser el show de mi servidor hoy día viernes a la hora 3 pm est van a tener las redes sociales en la descripción si quieren saber algo sobre el servidor estaré en directo en la plataforma de twitch donde hago directo todos los días pero vamos a estar haciendo el show del servidor así que quiero que denjen un like en este videito cortito ya que pues para que lo recomiende youtube y unirse al disco para que ahí voy a anunciar el show del servidor así que esas más gente le quiere avisar y pues pase escena a jugar un rato con nosotros voy a dar los rangos voy a dar que al y de paso voy a grabar un staff series y todo lo que suceden en el show del servidor van a tener la ip en la pantalla y bueno todo lo que quieran saber el servidor en la descripción así que nos vemos en el show en un rato